Sabes, todo es diferente, veo en ti la luz Tiempo aquel persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Acá nos tenemos a Juan del Valle y a Yuribet La pareja Mil Sheik, Yuribet La manera de interrumpirla tú y estamos practicando, estamos puliendo nuestra caracterización Estamos tan inspirados y nos cortas ahí, qué manera Estamos haciendo todo lo posible para hacer un buen papel y ganarnos ese premio Porque todavía hay chance, así que vamos a ver qué pasa Yo te voy a contar un poco lo que soy yo, yo soy un choro, yo no soy un príncipe Acá la princesa es ella, mi príncipe Yo no te veía que entrabas así, yo soy un choro que entra como que a quererse robar algo Y entonces en eso ve la torre y la ve a la princesa y se enamora Eso es amor a primera vista, Karina Entonces ahí ya empezamos a bailar, a cantar Y lo primordial es demostrar nuestro cariño y el amor que nos tenemos Ay, qué lindo que vive el amor en combate amor, amigos No se pueden perder este combate amor que va a estar increíble Otra vez, todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Tiempo aquel fue siguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es así Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz Increíble Increíble Increíble, fantástico ¡Oiga! Espérate, espérate, mata No se muevan Quédese, quédese ahí Eso, tranquilo, tranquilo Ya está Arrastrarlo en ti Oye, Jorge No sé Me teletransportaron a una película Disney realmente Metidos en el personaje Se sabían la canción Tiempo aquel Oiga, llegó el tercer jurado, Matita Claro que sí Vamos a aprovechar y vamos a presentar A nuestro tercer jurado Ella Dicen que ella está media loquita Sí, un poquito Sí, caduquita ya Sí, ya, ya Pero bueno Es de la tercera edad Pero se cuida bastante ese ejercicio Es una señora Es una adulta mayor Media machoncilla Me han dicho que es media machoncilla Sí, ya, sí Hombre que ve, hombre que lo toca Sí, la verdad es que es terrible Dígame de quién se trata Heredia Nada más y nada menos que Sarita Piedad Buenas noches Qué gusto Coja el micrófono, Sarita Buenas noches, papachito Que Dios te bendiga Se te ve muy bien Déjame decirte Con sus reflejos Estás aquí como bien proporcionado Por todos lados Sarita, muchas gracias Son sus ojos chinitos No es usted No es usted, no es mí Ah, es Yo pensé que era mí que me decían Oye, sacame esa música luna Este papachito Que Diosito también te bendiga Si estás como quieres Eso sí es contigo No, es contigo bandido Ustedes aquí me amaron Matamoros ¿Sabe qué? Algo que tenemos que dejarle claro al público Es que Sarita Piedad Durante el corte Ya vio las otras participaciones ¿No? A ti es Yo leía a Karina y al chino ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí, para que déjame decirte Tenían una mezcla de De comedia Con canto Música Cineografía Vestuario Estuvieron pepas los chicos Bueno, al final tendrán que decidirse Por las cuatro parejas de amor Vamos a ver cuál gana Se viene lo que a usted le gusta El El chop Dígalo, dígalo De las sorpresas de combate El chop Sí Vamos Buscando Por la calle ¿Se Sabe O En Hay Dos Qu De Su Dos